La vida te lo da y te lo quita todo. Ya ve quién discute. Así es la vida. Ese es el único título que no me discute nadie. A ver, que usted lo va a discutir, es la pura verdad. ¿Ah, sí? Sería la primera verdad de mi vida, bueno. Al fin y al cabo, todos caemos. Ahí no se salva nadie. Carmina, la vida te lo da y te lo quita todo. Aunque despacito, ¿no? Sí. Poco a poco. Bueno, pues bien, Carmina. ¿Estás preparada? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿No querés un vaso de agua o nada? Nada, no quiere nada. Vale. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. El mundo nos va volando, pero es una ilusión. No voy a ver. No voy a ver. Somos dos títeres. En las manos de un viento cruel. Desconocido viento que nos lleva más allá de nosotros. Amor mío, amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche. Que allí nadie podrá descubrir nuestra mano. Y algunos llegarán a decir que nunca supe templar una guitarra. Que allí te lo quita todo. ¡Pobre de mí! Dirán algunos Cuando me vean volando Entre tus piernas Cruzadas Sobre el mundo Pobre de mí, amante ligero del abismo Desgarrador, silencio del poema O bruma desatada, o soledad Y cuentos donde la bella se desvanece Antes de la alegría ¡El despertar de la línea! ¡El despertar de la línea! ¡Aplausos! 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 ¡Esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!